¡Suscríbete! 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 hasta lunes. Carlos, qué ricas vacaciones, ya ni nosotros tenemos este tipo de vacaciones. Oye, pero, ¿sabes qué? Es que la mayoría de los que vivimos en Tuxtla Gutiérrez, no nacimos aquí. Somos del interior del estado, de otras partes de la república, pero además del extranjero. Sí, así es. Entonces, pero como es nuestra, muy mexicano, el día de todos santos, los que no nacimos acá, los que tienen la oportunidad de salir, se van a sus lugares de origen, a ver a sus muertitos, a pasarla con su familia, a otros municipios y otros estados de la república, y los que nos quedamos aquí para darle la información, pues les pedimos con todo el respeto del mundo, que se la lleven tranquila, hay que manejar con mucho espacio, despacio, ¿no? Sí, 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 sí. Como dice un amigo, la noticia no descansa. Y bueno. Por cierto, si usted no ha salido y va a salir fuera de Tuxtla Gutiérrez, por favor, cierre la llave del gas, desconecte usted aquellos aparatos que no le van a servir estos días que va a estar fuera, recomiéndele su casa al vecino, aunque más de cuatro mil policías estatales van a estar trabajando también, igual que a nosotros, en todo el estado de Chiapas, independientemente de las organizaciones policíacas que van a estar cumpliendo en la capital del estado y en los municipios respectivos, en este caso las policías municipales, en estos días de vacaciones para mucha gente. Sí, fíjate que, bueno, yo allá en el pueblo donde yo soy, pues bueno, las tradiciones del día de muerto la vivimos al máximo, o sea, yo creo que estas tradiciones mexicanas son 100% mexicanas y donde hay, encuentras mariachis, donde ves a las familias desayunando juntos. Bueno, es que los panteones la gente lleva mariachis. Sí. Los que tienen la oportunidad de llevarlo, y hay mariachis porque hay lugares donde no hay. Sí. Algunos campesinos también. Acapella, ¿no? Cantando. Este, tocan guitarra y le van a cantar. Y se van a desayunar el panteón. Muy rico. El pozolito, la comida. Algunos ya regresan de noche. Sí. Después de haber estado con. Con sus familiares. Sus difundos. Sí. En estos días tan importantes. Pero tome usted mucha precaución, hay que manejar tranquilamente. Va usted a encontrar su destino. Mire, tiene usted cinco días para pasársela bien en estos días, porque eso de las tradiciones del día de muerto, pues ya ha cambiado mucho. Ahora ya le llaman Halloween, copiando algunas cuestiones norteamericanas. Pero lo importante es que usted la pase bien en estos cinco días que va a tener de azueto. Y lo queremos de regreso aquí en Tuxla Gutiérrez. Mucha precaución. De todos modos, nosotros vamos a estar trabajando para ustedes. Sí, varios lugares de rincones de acá de Tuxla Gutiérrez. Ayer los vi celebrando, ¿eh? El día de Halloween, ya Tuxla como que está, pues bueno, adaptando esto que no es tan mexicano, pero bueno, ya como que hasta las escuelas ya lo están haciendo concursos de Halloween. Bueno, vamos a empezar con las noticias y bueno, les digo rápidamente, buscan saldo blanco en este día de muerto. Protección Civil Municipal acordonó las áreas de riesgo en los camposantos de Tuxla Gutiérrez, tal y como lo anunció ayer. Además, instaló gallardetes y lonas en sitios estratégicos, exhortando a los visitantes a tener cuidado para evitar accidentes. Se espera un día de muertos con saldo blanco. Desde la misma entrada del Panteón Jardín San Marcos, colocaron dos lonas. Una es la que prohíbe ingresar armas punzocortantes, armas de fuego y bebidas alcohólicas al camposanto. La otra dice, alto, atienda las recomendaciones. A lo largo del pasillo principal se colocaron otros gallardetes con los mensajes, camino resbaloso, camine con precaución, no pises las tumbas o criptas antiguas, en especial las que presentan daños en su estructura. También se exhorta a colocar cloro en el agua de floreros o mejor aún, poner arena en vez de agua para evitar la proliferación de moscos transmisores de dengue. En varios sitios del Camposanto se acordonó con cinta plástica, sobre todo en el canal pluvial que fue erosionado por las pasadas lluvias. La historia se replicó en el Panteón Municipal y en el resto de los panteones de la capital chiapaneca. Lo que se busca es tener un día de muertos con saldo blanco, dijo personal de la dependencia municipal. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Bueno, en otra información déjeme decirle que sancionarán a quienes realicen quemas en los panteones de Tuxtla Gutiérrez. Debido a las celebraciones de este 1 y 2 de noviembre, la titular de la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, advirtió que habrá sanciones para las personas que realicen quemas de basura al interior de los panteones y para aquellas que ingresen bebidas alcohólicas. Mencionó que será la policía municipal quien pondrá a disposición de un juez a quienes realicen actividades prohibidas, sin embargo, ellos entregarán información impresa a los visitantes. Explicó que en el 2015 dieron 15 atenciones y 12 más en el 2016, principalmente a personas que presentaron torcerudras de pie, presión alta y niños extraviados que, después de algunos minutos, se entregaron a los padres de familia. Finalmente recordó que desde la semana pasada se reunieron con autoridades municipales y estatales, donde se acordó que no habrá venta, consumo o ingreso de bebidas alcohólicas del 1 hasta el 5 de noviembre. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Por otra parte, credencializan a obreros. Solo con credencial pueden trabajar aguadores y pintores, advierte un letrero a la entrada del Campo Santo sobre la Novena Sur. Y se vigila que así sea, solo en este lugar de descanso se credencializó este día a más de 200 personas de varios oficios, que durante dos días prestarán sus servicios a los más de 20 mil visitantes. Las credenciales fueron entregadas a cada prestador de servicios. Los más pocos son los contratistas, unos 20. Siguen los albañiles, unos 30. Muchos peones, 45. Y el resto, más de 100, los aguadores. Es que llevar agua a una tumba es sofocante. El tanque del medio y lado norte no tienen agua. La única cisterna llena es la de la entrada sur. Y este servicio tiene mucha demanda. Normalmente son unos 120 prestadores de servicio, pero el número se incrementa por esta temporada. La credencial es válida por dos días, informó la dirección de Panteones y Mercados de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, hay obreros que lucen credenciales del año pasado, con la cual trabajan el resto del año. No hay problema con que la tengan vencida. Les sirve para ser identificados y los usuarios tengan la seguridad de que sí trabajan aquí, se dijo. Se aclaró que estas personas no son trabajadores del ayuntamiento, sino independientes. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Bueno, ya que estamos en esto de los días de azueto y lo que se refiere al día de los santos muertos aquí en Chiapas y en la República Mexicana, particularmente Tuxtla Gutiérrez, déjame decirle que garantizada está el agua y demás servicios en los panteones. Para estos dos días de celebración a los santos difuntos, el agua dentro de los panteones estará garantizada. Esmapa ha suministrado el líquido a los tanques de ambos panteones municipales en Tuxtla Gutiérrez. Así lo dio a conocer Wagner Escobedo Ortega, director municipal de mercados y panteones, añadiendo que también los servicios de limpia, seguridad y atención ciudadana estarán durante la festividad. Hace unos días no tenía servicio del agua al panteón, pero Esmapa estuvo suministrando pipas de 10 mil litros, así como también el departamento de imagen urbana, por lo que solo existió un retraso de traslado desde el hidrante hasta el panteón, indicó Escobedo Ortega. Y es que durante el fin de semana, se denunció que los tanques de agua en el panteón municipal del centro y de San Marcos no tenían agua. Ante la proximidad del Día de Muertos, esto se volvió preocupante. Sin embargo, el director municipal afirmó que los tanques de ambos panteones se encuentran a su capacidad, incluso durante los dos días festivos, permanentemente habrá una pipa para socorrer en caso de escaseo. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noézico Tencal. Bueno, esperemos que no pase, porque fíjense nada más, festividades dejarán 60 toneladas de basura. Los cementerios públicos que tiene Tuxtla Gutiérrez dejarán un acumulado de 60 toneladas de basura durante las celebraciones de este 1 y 2 de noviembre, calculó Wagner Escobedo Ortega, director de mercados y panteones del ayuntamiento capitalino. En ese sentido, comentó que esto no solamente obedece a una falta de cultura de la ciudadanía, también a la cantidad de flora que hay en estos lugares, lo que provoca que todos los días los árboles tiren hojas. La Secretaría de Salud, sinceramente, es una labor bastante importantísima, porque ellos son los que van abatizando. Nos han ayudado también en el cacharramiento, o sea, han metido brigadas ellos también, aparte de que hacen la fumigación de estos panteones. Entonces, ahorita estamos haciendo un trabajo hoy, sinceramente, aquí está la Secretaría de Salud. También la otra Secretaría que está es la de Protección Civil, que anda cordonando algunos lugares, como lo podrán consertar, tal vez les dé el espacio, ahorita vienen del San Marcos, pero sí ya cordonaron en el Panteón San Marcos las áreas donde puedan presentar algún riesgo y eso se va a hacer también en ese panteón. Recomendó a las personas que asistirán a estos cementerios a que se fijen dónde caminan, debido a que el reciente terremoto que se presentó en Chiapas movió algunas estructuras. Finalmente, señaló que en el Panteón Viejo Municipal se encuentran 18 mil tumbas, la más antigua corresponde a mil ochocientos setenta. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Déjeme comentarle que el día de ayer un juez federal ordenó que por el momento no se realice la ficha sinaléctica del Vester Gordillo Morales, exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El juez decimosegundo de Amparo, en materia penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional para que su identificación, mejor dicho, como imputada, no sea ingresada aún al sistema penitenciario, según informó el despacho del abogado Marco Antonio del Toro, que encabeza la defensa de la exlidereza sindical del Magisterio Chapaneco. El otro tema, ya que andamos precisamente en estas fiestas de Todos Santos, vamos a ver el oficio de sepulturero. Enoch ha enterrado como 5 mil personas, Artemio como 4 mil, juntos han sepultado a casi todos los que descansan en el Panteón Jardín San Marcos y sin embargo aún no se acostumbran a la muerte, aún les duele cuando sellan la tapa y la familia del difunto prorrumpe en llanto. Ser sepulturero es difícil y más durante 27 años como Enoch y Artemio. Hoy no hubo entierro, solo trabajo de pulir una tumba. La falta de trabajo permite la entrevista con ambos. Hay días que hay dos, tres y hasta cinco entierros, dicen. Durante dos años ellos trabajaron en el Panteón Municipal y el resto, 27 años, en el San Marcos. Enoch Gómez, de 55 años de edad, sonríe al decir que ya mero se jubila. Ya tiene algunas ganas, pero sabe que la jubilación es una utopía. Recuerda que hace 27 años, en los inicios del Camposanto no había sepultureros. El administrador me invitó a cooperar y me quedé cuenta. Relata que en un entierro participan tres leones y un albañil. El costo oscila entre los 5 mil y 7 mil pesos, dependiendo del acabado. Algunos piden que la tumba lleve parrillas, varias gavetas y con acabado de azulejo, eso encarece el costo, dice. Todo el trabajo se debe hacer en un día, por lo cual es arduo el esfuerzo realizado. Este Panteón tiene muchas piedras y raíces de árboles, eso demora el trabajo, comenta Enoch. Al preguntarle sobre una anécdota, medita, se pone serio y triste. Me partió el corazón al ver un niño pequeño que perdió a su madre. La escena fue terrible, ver al pequeño llorar y aferrarse al ataúd, dice Enoch y se estremece. Artemio Alfaro Noriega tiene 68 años de edad y 26 de trabajar en el Jardín San Marcos. Laboró durante dos años en el Panteón Municipal. Ha trabajado codo a codo con Enoch. Él también llegó ante la falta de albañil en el lugar. Era un chale, espinero, costaba mucho limpiar para hacer el espacio, dice. Recuerda que don Alfonso Guillendo no es espacio y el de enfrente, pero lo invadieron y Vicky Rincón avaló el despojo, por lo cual solo quedó este lado del Panteón. Aclara que ya no hay lugar, son 12 mil tumbas, solo hay traspasos. Artemio dice que todos llegan con los pies por delante y así deben ser inhumados. La tumba debe estar con la cabeza viendo hacia el oriente. Pero esto es un relajo, hay unos que están hacia el norte, otros hacia el sur, unos están cabeza con cabeza, pies con pies. Fue un desorden en las administraciones pasadas porque no hubo alineamientos al dar los permisos. La venta de lotes fue indiscriminada y desordenada, explica. Cuando la charla está por concluir, llega un funcionario del ayuntamiento y al ver a Enoch y Artemio se despide de ellos y en tono de broma les dice, ahí se quedan en su casa. Artemio sonríe y contesta, nuestra casa, esta es la casa de todos. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Y seguimos con este Día de Muertos y cómo no recordar esta flor de Cempasúchil, color y tradición en altares no sólo de Tuxla Gutiérrez, sino de todo el estado de Chiapas. La mayor parte de la producción de la flor de Cempasúchil este año se localizó en la localidad de La Ribera Cupilla en el municipio de Chiapas de Corzo, por lo que más de dos mil ramilletes de flor de Cempasúchil son ofertados en los diferentes mercados de la capital. En México hay una producción anual de Cempasúchil que superan las nueve mil toneladas, con un valor de producción de más de 89 millones de pesos, la cual es uno de los elementos fundamentales de los altares y ofrendas del Día de Muertos. En ese sentido, uno de los productores de esta flor, Raúl Trejo, indicó que para tener la producción esperada desde el mes de agosto las semillas son sembradas, por lo que su crecimiento tarda aproximadamente tres meses. No obstante, otra zona de alta producción se localiza en los Santos de Chiapas, en donde el municipio de Sinacantán se ha caracterizado por la cosecha de la flor amarilla en esta temporada. Asimismo precisó que el costo del ramo de Cempasúchil oscila entre los 45 a 50 pesos, aunque señaló que los revendedores manejan el precio de 60 pesos. Mencionó que esta flor de 20 pétalos es utilizada en estas fechas porque se cree que sirven de guía a las almas en este mundo con el color de sus pétalos y su olor. El Cempasúchil puede alcanzar una altura de hasta un metro de largo y puede encontrarse en colores amarillo y naranja. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera. Sobre el mismo tema, las tradiciones mexicanas sobreviven a las modas extranjeras. Aunque han llegado modas extranjeras a México y a Chiapas, las tradiciones de todos los santos y los fieles difuntos se mantienen vigentes entre la población que celebra con beneplácito estas actividades. Consideró José Luis Castro Aguilar, cronista oficial de Tuxtla Gutiérrez. Narró que anteriormente las familias tradicionales rendían tributo a sus seres queridos que habían fallecido a través de altares de un solo nivel. Sin embargo, con la influencia del catolicismo se amplió de tres a nueve niveles. De acuerdo con información que ha publicado Castro Aguilar, los altares se representan por tres niveles que significan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se trata de una mesa que es acompañada de diferentes ofrendas en honor a los fieles difuntos. Lo relevante, dice, es que se deben colocar artículos que fueron del gusto del fallecido, entre otras cosas, bebidas, comidas, manteles, veladoras, fotografías y hasta imágenes. Sin embargo, aclaró que en Chiapas se hablan únicamente de tres tipos de altares, soque, chiapaneca y maya. Estas celebraciones hacia los difuntos se realizan desde antes de la conquista española. Después de la colonización, surgieron festejos a los muertos y a los altares de las ofrendas modernas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Seguimos hablando de las tradiciones del Día de Muertos. ¿Qué le parece si vamos a ver la siguiente nota? Con motivo del Día de Muertos, don Raúl Bonifaz Chiapaneco decidió dedicar su trabajo en homenaje a familiares, amigos, mascota y a quienes en alguna desgracia han perdido la vida. Con un significativo altar para dar vida a una tradición mexicana milenaria, como lo es el culto a la muerte, de una manera respetuosa y alegre. El área principal de su hogar, una casa que data de más de 90 años en el ejido de plan de ayala, de adobe, teja de barro, de techo y que lamentablemente sufrió los estragos del pasado sismo del 7 de septiembre, pero que hoy está como nueva, se convirtió en el espacio perfecto para montar en grandes dimensiones. Un altar mexicano multicolor, papel picado, velas, cada una de ellas con un significado especial, flores de cempasúchil, catrinas y sin faltar claro las fotografías de sus familiares, amigos, abuelos y hasta la mascota son parte de su altar lleno de ese misticismo clásico mexicano. Es que nunca es importante que nosotros transmitamos a quienes vienen detrás estos recuerdos. Un pueblo se nutre y vive de sus tradiciones, de su cultura y en Chiapas no podemos dejar pasar desapercibidos, sobre todo en momentos tan importantes como los que se están viviendo, el recuperar estos recuerdos de nuestros antecesores. Esta tradición del Día de Muertos es para Raúl Bonifaz una oportunidad para rescatar la cultura mexicana y lograr incluso la integración de las familias chiapanecas mediante las tradiciones. Para TVO, noticia al momento de Cuarto Poder, con imágenes de Alex, reportó Harold Flores. Para quienes no sabemos o no conocemos, vamos a ver la elaboración del pan de muertos. Un elemento prescindible en los altares chiapanecos es el pan de muerto, que junto con otros elementos forman parte esencial de la ofrenda que habrá de recibir a las almas de los difuntos en las primeras horas de este primero de noviembre. Si bien su origen data desde la época prehispánica, fue hasta el virreinato cuando comenzó a elaborarse a base de trigo y azúcar. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la familia Álvarez ha elaborado pan de muertos desde 1966 y hoy la tercera generación continúa preservando esta importante tradición. Ellos relatan su experiencia de hacer este tipo de pan durante estas fechas y de lo que ha significado el mantener vivo un oficio que inició su abuela. Con esta hermosa labor fue mi abuela, la señora Graciela Álvarez. Ella en aquellos años de Tuxtla elaboraba el pan aquí en la casa, aquí lo horneaba y a mi mamá le tocaba salir a vender pan a la calle con sus hermanas, con mis tías. La receta aún se conserva en secreto, aunque para darle un sabor diferente y delicioso es hornearlo con leña. Hay que recalcar que los ingredientes que utiliza la familia Álvarez son 100% chiapanecos. Para el pan de muerto aquí tenemos lo que son las reventadas, tenemos aquí lo que son más rosquillas y lo que lleva es mantequilla, huevo, harina, manteca, levadura, azúcar, los principales ingredientes para que el pan salga delicioso. Tradiciones mexicanas que sin duda representan una de las festividades más importantes que tenemos durante el año, como es la elaboración de pan de muerto, donde su historia y gastronomía muestran que aún se conserva en nuestra entidad. Bueno, la historia del pan de muerto se remonta desde la época de la conquista, con la llegada de los españoles a nuestro país alrededor de 1500, del año 1500. En ese tiempo se hacían ofrendas, como todos sabemos parte de la historia, pero el pan toma un papel muy importante porque viene a sustituir los cuerpos humanos por algo realmente comestible y elaborado. Con imágenes de Marcos Osorio e información de Adrián Cisneros, TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. La verdad es que esta nota fue maravilloso, nos gustó, muchísimas gracias a esas personas que nos apoyaron. Y bueno, vamos a ver la siguiente nota, edificio público quedó convertido en cenizas, vamos a verlo. El fuego arrasó con todo, es pérdida total, dijo el presidente del patronato de bomberos. Sobre la causa, nadie se aventuró a decir nada. Los colonos vecinos indicaron que fueron normalistas o de la gente quienes llegaron de madrugada y amarraron a los vigilantes. Según vecinos, los incendiarios llegaron desde las 5.30 de la mañana, pero el fuego comenzó como a las 6 horas de este martes. El reporte al 911 se hizo mucho después, cuando comenzaron a llegar los primeros trabajadores. Al lugar llegaron unidades de protección civil municipal luego del estado, posteriormente bomberos de la estación oriente y los del poniente. Incluso los bomberos de Tapachula arribaron, pues vinieron a Tuxtla para el Congreso y la ley de bomberos. Traían su equipo, pero nunca imaginaron que tendrían acción por esta conflagración. El boulevard Fidel Velázquez fue cerrado totalmente a la circulación para que se colocaran las unidades, entre patrullas, ambulancias, pipas, entre otros. Prácticamente en el lugar se concentraron todos los elementos de rescate y auxilio de la capital chiapaneca, así como decenas de unidades. Ante la falta de agua incluso, llegaron pipas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y hasta particulares. Motopatrulleros de tránsito municipal estuvieron abriendo paso a las unidades para que llegaran rápido, pues el tráfico era intenso durante la hora pico sobre el libramiento norte. Las arduas tareas duraron más de 5 horas y el fuego no amainaba. Lenguas de fuego asomaban por los ventanales con los cristales rotos. Por momentos se oían explosiones y caídas de techo. Los tragaumos no entraron, sería un suicidio. Desde afuera con las unidades y con las mangueras aplicaron los chorros de agua. Por momentos los bomberos tomaban un descanso, pues estaban fundidos. Mientras en las redes sociales los usuarios comentaban muchas cosas, como que a funcionarios de la Subsecretaría de Educación Federalizada les convenía desaparecer información, vecinos de la colonia La Victoria aseguraban que los autores materiales, presuntos normalistas o de la CENTE, llegaron temprano y amarraron a los policías. Quebraron los cristales y prendieron el fuego en varias oficinas, aseguraron. El fuego cundió en todo el edificio. Si bien la pérdida era total, se buscaba evitar que el fuego se propagara a edificios aledaños. Los presentes comentaron que la Fiscalía General del Estado deberá investigar y clarificar el origen, así como el móvil de este incendio que arrasó con el edificio, con las máquinas y con toda la información allí depositada. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín, Alegría. Sobre el mismo tema, incendio arrasó oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada en Chiapas. Eran las seis y cuarto de la mañana cuando el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos en Tuxtla Gutiérrez recibió ayer martes una llamada de emergencia para atender un incendio en las oficinas de la Secretaría de Educación Federalizada. Los traga humo atendieron la emergencia arribando al lugar con todo el equipo necesario para sofocar el siniestro, el cual, a decir de las autoridades de la Secretaría de Educación Federalizada, pudo haber sido ocasionado por pseudonormalistas. Por mera casualidad, ese día en el Congreso del Estado se aprobaría la Ley Orgánica del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, que contempla salarios dignos y profesionalización a 250 bomberos de las 11 estaciones de Chiapas y donde se encontraban un gran número de ellos quienes, sin mediar situación, se trasladaron al lugar del siniestro. Cuando parecía haberse controlado esta conflagración, los traga humo junto al personal de Protección Civil Municipal se dieron a la tarea de lanzar piedras a los vidrios de cada una de las ventanas del edificio contiguo al del área administrativa de dicha secretaría para permitir la entrada del aire. Esto reavivó el incendio. Pasaban las cinco horas y el incendio no cedía, lo que provocó que algunos elementos cayeran intoxicados y de inmediato fueron atendidos por otro convoy de médicos que se dieron cita en el lugar. La fumarola del incendio fue perceptible desde diversos puntos de la capital. Una cuadra a la redonda de las oficinas fueron acordonadas, impidiendo la circulación vehicular sobre el boulevard Fidel Velázquez. Las pipas de agua surtieron el vital líquido para sofocar el incendio. Entraban y salían. Fue al filo de las 12 del día que se logró el control de la conflagración. Al lugar también se presentaron personal de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública Municipal y del Estado, quienes acordonaron la zona. El edificio quedó convertido en cenizas. Para TVO Noticia al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Acerca del mismo tema, autoridades presentaron denuncia penal tras el incendio. Presuntos normalistas prendieron fuego con bombas Molotov a las oficinas de la Secretaría de Educación Federalizada, la cual quedó convertida en cenizas, por lo que tendrá que ser demolida. Ante los hechos, las autoridades presentaron la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó el subsecretario de Educación Federalizada, Eduardo Campos Martínez. El funcionario explicó que personal jurídico de la dependencia levantó la denuncia penal correspondiente contra quién o quienes resulten responsables. Campos Martínez reveló que a bordo de un camión de la empresa Rápidos del Sur, que salió de las instalaciones de la Escuela Normal del Estado, los presuntos normalistas llegaron a las oficinas de la Secretaría de Educación Federalizada para prenderle fuego, utilizando para ello bombas Molotov. Para TVO Noticia, al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. El otro tema de aprobarse iniciativa de bomberos, esperan incrementar el número de personal. Devolverse una ley la iniciativa que busca institucionalizar a los patronatos de bomberos en Chiapas, se podría aumentar el número de personal con el que cuentan cada uno de ellos. En Tuxtla Gutiérrez se cuenta con 30, un número inferior para cubrir algunos llamados de emergencia. El presidente de heroico cuerpo de bomberos de esta capital, Rodulfo Galvez Gómez, informó que de aprobarse dicha iniciativa se obtendrían recursos públicos necesarios para contratar a más número de rescatistas. Actualmente el patronato cuenta con apenas 30 personas, cuando el número idóneo debería ser 90. Esta ley de los bomberos va a beneficiar al obtener recursos para incrementar nuestra mano de obra. Tenemos que valorar la situación de hoy en el incendio de CEF para ver que sí hace falta recurso humano, pero yo siento que nos van a dar facultades para tener pláticas con la población en Tuxtla sobre prevención, indicó Galvez Gómez. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noézico Tengal. Bueno, la siguiente nota es conmovedora. Infantes luchan contra el cáncer. Los tipos más comunes de cáncer infantil en Chiapas son leucemia, linfomas y tumores cerebrales, en donde se estima que a nivel nacional existen anualmente entre 5.000 y 6.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, así informó la Secretaría de Salud. En ese sentido, Efraín Aquino Fernández, hematólogo pediatra del Hospital de Especialidades Pediátricas, indicó que 250 niños se encuentran en tratamiento para algún tipo de cáncer dentro de este hospital. Precisó que actualmente hay 600 niños se encuentran en revisión y vigilancia dentro del pediátrico, los cuales han logrado afrontar esta enfermedad respondiendo favorablemente a los tratamientos. Así también comentó que la condición del cáncer infantil en Chiapas se reducirá mientras que los panoramas como la nutrición y la condición socioeconómica mejoren en el estado. Asimismo, Efraín Aquino Fernández informó que según el tipo de cáncer, son las probabilidades de supervivencia, ya que algunos crecen muy despacio o reaccionan muy bien al tratamiento, mientras que otros crecen más rápido o son más difíciles de tratar. Es por esto que sostuvo que la detección oportuna sigue siendo la única alternativa para abatir el número de decesos en niños con esta enfermedad. Para TVO de Cuarto Poder, Andréa Tavera. Bueno, vamos a ver algo que ya no es noticia, porque es constantemente en la capital que el esmapa no hace nada, pero aguas negras invaden las calles de Tuxa Gutiérrez. Coladeras rebosantes de aguas negras, así como su consecuente pestilencia, se ha vuelto algo común para los habitantes de la colonia Infonavit Rosario, ubicada en la zona norte-oriente de la capital chiapaneca. Al respecto, los ciudadanos expresaron que son varias las calles que presentan esta problemática, en donde todo el día brota agua del drenaje público. No es poca el agua que sale, las calles se encuentran llenas de agua sucia y con el sol aumenta el olor fétido, detallaron. Indicaron que ya se hizo un reporte al sistema municipal de agua potable y alcantarillado es mapa, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Destacaron que cientos de personas transitan por estas avenidas, siendo necesario que las calles se encuentren limpias, por lo que solicitaron a las dependencias correspondientes realizar un desabsorbe en la calle para evitar que la situación empeore. Para TVO de Cuarto Poder, Andrea Tavera Tolerancia religiosa esencial para que chiapas avance es lo que dice Eduardo Ramírez Aguilar A fin de construir un Estado incluyente y con paz social, en donde todos coexistamos, resulta prioritario el respeto y la tolerancia religiosa. Así lo señaló Eduardo Ramírez Aguilar al conmemorarse de los 500 años de la Reforma Protestante. La paz, tolerancia, respeto, dignificación y la justicia social han sido símbolos para que chiapas siga avanzando, expresó Ramírez Aguilar. Chiapas es el Estado mexicano que presenta mayor crecimiento en cuanto a pluralidad religiosa, dado a su diversidad cultural. Es así que las creencias religiosas no católicas han tenido un crecimiento sostenido durante las últimas cinco décadas. En este marco ha sido de gran importancia el fortalecimiento de los valores de la tolerancia y el respeto desde las instituciones, sobre todo en las comunidades indígenas, para crear un Estado más incluyente de tal manera que los problemas entre católicos y protestantes sean cada vez menores. Con la información de Adrián Cisneros, TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. El gobierno federal acelera la entrega de recursos, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se acelera la entrega de los recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre pasado. Durante una visita a Juchitán, Oaxaca, para supervisar las labores de reconstrucción, el mandatario dijo que durante noviembre se dará un solo pago, el equivalente a dos administraciones, es decir, 50 mil pesos más para que puedan comprar más materiales de construcción en Chiapas y Oaxaca. Luego de hacer un recorrido por calles de Juchitán, dio a conocer que tan solo en ese municipio, el más afectado de los 41 que conforman el Istmo, se tiene que demoler 7 mil 400 casas afectadas, lo que significa un gran reto por lo complicado del proceso. Acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el Ejecutivo Federal detalló que durante noviembre se demolerán las viviendas en toda la entidad que suman 25 mil y al momento se lleva un avance del 59%. Para TVO de Cuarto Poder, André Atavera. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, apoya a jefas de familias afectadas por el sismo. En intensa gira de trabajo por los municipios de Altamirano, Cosingo y Palenque, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos a jefas de familias afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre, donde reconoció su solidaridad y fortaleza ante el desafío que enfrenta Chiapas. Al entregar apoyo de programas Benestar Apoyo a jefas de familia, Velasco Coello destacó que la participación de las mujeres ha sido fundamental en las tareas de apoyo y reconstrucción de las zonas dañadas. Hago un reconocimiento a todas las mujeres porque después de este reto que nos puso la naturaleza con el terremoto del pasado 7 de septiembre, las mujeres de todo Chiapas han demostrado valentía, firmeza, carácter y una gran solidaridad. Ustedes han sido clave en todo este proceso. Sin su ayuda, dice, y acompañamiento sería imposible levantarnos. Como lo hemos hecho, México y Chiapas están de pie más unidos, dijo el mandatario. El mandatario estatal resaltó que su administración promueve programas y proyectos equitativos e incluyentes enfocados a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres en materia de salud, alimentación, empleo y bienestar social, entre otros. Aseguró que lejos de eliminar algunos programas sociales, estos se van multiplicando hasta el último día de su administración, particularmente dos destinados a las mujeres. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a sumarse y trabajar como uno solo o un equipo solo entre sociedad y gobierno para fortalecer las tareas enfocadas a combatir y erradicar cualquier expresión de violencia hacia las mujeres. Es importante la participación de todas y todos para erradicar el tema de la violencia contra las mujeres. Son una prioridad necesitamos de toda la sociedad para que las mujeres estén bien y tengan una mejor calidad de vida, expuso el mandatario estatal. Además, en el municipio de Palenque, en compañía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, el Ejecutivo Estatal entregó 15 patrullas para intensificar la seguridad en la zona. Estamos entregando estas patrullas, completamente equipadas, para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad ciudadana, así como de turismo nacional y extranjero que visita las diversas zonas arqueológicas y naturales expuso. Finalmente, dijo que el objetivo es mejorar y aumentar el parque automovilístico, la infraestructura y el equipo de las corporaciones de seguridad locales para que puedan realizar con mayor prontitud y eficaz su trabajo. Y bueno, Carlos, nos vamos con la sección de Cultura y Espectáculo. Por segundo año consecutivo, se efectuó el Festival de Terror en vísperas del Día de Muertos en la Academia Visualizarte, Jorge A. Ojeda. Las actividades estuvieron como principal intención hacer que los alumnos fueran los protagonistas del festejo. Divididos en dos grupos de alrededor de 15 personas, los asistentes fueron disfrutando del recorrido que consistía en presentaciones de obras de teatro cortas, lecturas y dinámicas para tener una interacción con el público. En la primera sala, los asistentes pudieron disfrutar de obras de teatro cortas como El Zapatero y los Duendes, con las actuaciones de los alumnos Lilian, Artemio e Iván o El Fantasma de la Ópera por Richie y el monólogo El Demente por Jorge Rueda. Continuaron con una interacción creada por Santana García que consistió en un relato sobre la canción de Chromie Sundae, a la que se le atribuyen múltiples suicidios, según una leyenda urbana. En el segundo nivel de la Academia se presentaron piezas de baile cuyas coreografías se ensayan durante las clases impartidas en los talleres que ofrece este lugar. Primero se hizo una demostración de hawaiano, luego de taitiano, seguidos por belly dance, tango y por último algo de bachata. Para TVO de Cuarto Poder informó Tarwin Mendoza. Que Yuduridia tiene una voz majestuosa eso nadie lo discute. No obstante es asombroso ver un palenque casi vacíos cuando se tiene a esta gran intérprete en el ruedo. Así sucedió en su reciente presentación en Tlaxcala. Hace unos días la cantante lanzó su nuevo sencillo Amigos No Por Favor, tema con el cual también promociona su producción primera fila. El tema fue compuesto por José Luis Roma del dueto Rigo Roma. Cabe señalar que la canción ya rebasó los 5 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Además debutó en el número 1 de iTunes, desbacando a cantantes como Taylor Smith, Shakira, entre otros. Antes de la grabación de primera fila Yuduridia se refirió a la polémica por sus show vacíos. No sé si mi show sea demasiado dramático como para hacerlo en primera fila, pero aquí estamos a ver qué pasa señaló. Para TVO de Cuarto Poder informó Tarwin Mendoza. Luego de 7 años alejado de los reflectores, el veterano actor Jack Nicholson se ha dejado ver recientemente durante un partido de la NBA junto a su hijo Ray. El protagonista de cintas como El Resplandor o Mejor Imposible y tres veces ganador del Oscar mantuvo una actitud relajada y despreocupada en todo momento al disfrutar en primera fila del encuentro deportivo. A juzgar por las imágenes, al intérprete parece importarle muy poco haber subido unos kilos y llevas la camisa desabrochada mostrando una figura no muy saludable. Nicholson no mostró ningún remordimiento en comerse unos snacks durante el encuentro disputado entre Los Ángeles Lakers y Los Clippers. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder Netamente sin fines de lucro, únicamente con la intención de destacar las tradiciones en torno a los festejos del Día de Muertos, el colectivo Los Hijos de la Llorona participó con el Museo Regional para llevar a cabo una pasarela de Catrinas el 30 de octubre a las 7 de la noche. Mario Cruz Cruz es licenciado en diseño gráfico y una de las 16 personas que integran el colectivo. En esta ocasión fue organizado de la pasarela y participante en el diseño de una de las Catrinas, la de Dulce. Los hijos de la Llorona son caracterizadores sobre body paint y face paint. Son profesionales aunque algunos también tengan otras ocupaciones, mismas que esta vez mantuvo alejados a algunos integrantes del colectivo. Las Catrinas fueron caracterizadas con pintura corporal a base de agua. No es tóxica, al contrario, es hasta comestible. Además, se quita fácilmente con un paño húmedo. Moisés detalló que la intención de hacerlas en colores o con temas específicos como los dulces, el papel picado, las flores, los globos, el periódico o la pedrería es darle un giro a la concepción dual del personaje, hacerlo más vistoso, alegre y que no parezca panda, como él mismo refirió que pasa en algunos casos. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez. Bueno, ya está con nosotros el hombre que sabe de deportes, Toño Estuñiga. Toño, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Adrián. Así es, pues empezamos rápidamente con lo más importante de los deportes a nivel local y bueno, en donde Tuxtla FC recibirá a la América Premier en lo que respecta a la jornada 7, que fue jornada pendiente. Una vez finalizada la jornada 13 del campeonato de la Liga Premier, Tuxtla FC se ubicó en la decimoprimera posición del grupo 2, sumando 17 unidades, luego de la derrota obtenida ante la Piedad por marcador de 2 a 0 el fin de semana pasado en las instalaciones del estadio Victor Manuel Reina. Los Conejos no lograron iniciar de buena forma ante reboceros que controlaban el ritmo de juego durante los 90 minutos y con goles de José Hernández y Humberto Guzmán obtuvieron el triunfo para afianzarse dentro de los tres primeros lugares en la recta final del campeonato. El cuadro tuxtleco ligó su sexto escalabro en la competición y puso en riesgo su participación en la liguilla, luego de quedar en la decimoprimera posición del grupo 2, por lo que en las últimas cuatro jornadas deberá sacar la mayor cantidad de puntos para mantener la esperanza. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Se vivió una jornada intensa en la Liga Entera TMX. Una vez finalizada la fecha 3 de la Liga de Fútbol 7 Entera TMX, Gallos Blancos de Querétaro, Cafetaleros y América se mantienen invictos luego de salir con el triunfo en sus respectivos compromisos en la cancha sintética de Sears. Gallos Blancos recibió a Necaxa en un duelo sin complicaciones para los emplumados, quienes fueron dominadores del principio a fin para quedarse con el triunfo por marcador de 7 a 3 y seguir con paso perfecto. En los demás resultados, Jaguares de Chiapas se enfrentó a Jaguares Negros y derrotó 5 a 3. Monterrey venció 3 a 0 a Lobos Buap. Cuervos perdió 5 a 3 ante Cafetaleros. Pumas perdió 5 a 3 ante Chivas. América derrotó 4 a 2 a Atlas. Y Leones Negros derrotó 3 a 0 a Cholos de Tijuana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. En lo que respecta a ajedrez, lanzan convocatoria para el torneo Zurimbo. El tradicional torneo abierto Zurimbo de ajedrez se realizará los primeros días de diciembre en su edición número 11, por lo que los organizadores han lanzado la convocatoria con un mes de anticipación para que los interesados puedan registrarse y ser parte de este certamen que reúne a los mejores exponentes del Deporte Ciencia. Para aquellos que están interesados, los registros ya están abiertos y se estarán cerrando el viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche con un costo inicial de 100 pesos para la categoría libre, 100 para la segunda fuerza y 50 para la infantil. Mientras que después del 19 de noviembre el costo será de 200 pesos para las categorías de adultos y de 100 pesos para la infantil. En lo que respecta a la premiación, para la libre y segunda fuerza será de la siguiente manera. Primer lugar, mil pesos, segundo ochocientos, tercero seiscientos, el cuarto con cuatrocientos, quinto con trescientos y sexto con doscientos pesos. En la infantil el primer lugar recibirá juego de ajedrez, reloj y software. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En el box van por su octava fecha en función de viernes. El deporte de las orejas de coliflor regresa a la escena este viernes en el Salón Souterm y como de costumbre las acciones comenzarán a partir de las 21 a 15 horas. Todos los pugilistas que son tomados en cuenta buscarán terminar su combate antes del tiempo reglamentario dejando a un buen sabor de boca a los aficionados. En una de las batallas contemplada a 10 rounds en 76 kilogramos, César Jaguar Márquez, quien es parte del equipo de Nacho Beristain, tendrá que enfrentar a William Alacrán Vega comandado por Julio Sánchez. Mientras que en otra contienda pactada a seis rounds, en peso Super Welter, el originario de Veracruz, Mario Destroye Ruiz, buscará arruinar la fiesta del Chiapaneco nacido en Sintalapa y avecinado en Tuxtla, David el Nene Rangel. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. En atletismo invitan a carrera pedestre en Altamirano. El Club de Corredores Altamirano convoca a la población en general a participar el próximo 5 de noviembre a las 9 de la mañana en la quinta edición de la carrera pedestre San Carlos 2017, que tendrá lugar en el municipio de Altamirano y con la que buscan apoyar a personas de la tercera edad. El comité organizador lanzó la convocatoria que estipula las categorías infantil, menor y mayor, juvenil, libre, máster, veteranos y 60 y más en las ramas varonil y femenil para participar corriendo las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Y por último en el softball, el primer juego de serie final es para Motorama. Con una buena estrategia ofensiva, el conjunto de Motorama venció por 14 carreras a 5 al representativo de Clinimet al enfrentar el primer juego de la serie final del campeonato femenil de softball de la Liga de Tuxtla Gutiérrez y con ello se pone en ventaja sobre su rival, ya que deberán ganar dos posibles partidos de tres. El escenario de este juego fue el diamante del Parque Cañahueca y el cual comenzó parejo. No obstante, el equipo rojinegro reforzó su estrategia ofensiva y logró varias anotaciones para quedarse con el resultado final. Anaí Ordaz fue la pitcher ganadora y Andrea Grin la de la derrota. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Y bueno Carlos, Adrián, eso fue lo más importante del deporte a nivel local el día de hoy. Toño, perdieron las chivas. ¿Perdieron las chivas? ¿Qué pasó con las chivas? Sí, sorpresa para los aficionados de chivas que el día de ayer se llevan un empate en el tiempo regular, se van a penales y bueno, nada más y nada menos, Rodolfo Pizarro falla el penal decisivo para las chivas. Costó una millonada. Millonada y bueno, no supo cargar el equipo al hombro. Carlitos, yo te dije que no subestimaras a los pequeños. Pero Atlante, bueno, yo digo, le jugó al grande. Bueno, es que la lógica, por lo que significan las chivas, en su cancha va a ganar, ¿no? El rebaño sagrado esta vez quedó mal. Y bueno, el Atlante recordemos que es un equipo con mucha trayectoria, a pesar de que esté en la Liga de Ascenso, es un equipo grande, es un equipo añejo y bueno, da la campanada para los equipos de Liga de Ascenso, el único que queda con vida, el único. Y hoy, hoy, hoy dijera el zapatón de Guanajuato, mis águilas del América van contra el Querétaro, ¿no? Así es, Carlos, bueno, los partidos del día de hoy, bueno, de los cuartos de final continuamos, es Monterrey contra Santos a las 7 de la noche y bueno, el América contra Gallos, un duelo emplumado a las 9 de la noche. Las águilas comerán gallinitas. Por cierto, hablando de las águilas, el Piojo López en una conferencia de prensa, el Piojo Herrera, ¿por qué siempre? Disculpen, discúlpenme. ¿Y le vale peluz azul? Sí, sí. Es un americanista disfrazado de clasolino, ya lo he dicho varias veces. Discúlpeme, Piojo Herrera dijo en una conferencia de prensa que sí, admitió que le enseñó el dedo al aficionado y que está dispuesto a poder... El dedo en medio, ¿no? Sí. Y ya lo multaron. Ya lo multaron y le dijo... Pero la federación, la comisión de... ¿cómo se llama todavía la comisión de... ¿Disciplinaria? Disciplinaria. Disciplinaria. También está analizando el video, ¿eh? Sí, sí. Alguna cosa es... Sí, eso sí dijo. La asociación económica de su equipo y otra cosa la que le pueda darse... Lo que dijo es, me provocaron y me sacaron de mi casilla. Eso es lo que dijo. Eso es lo que argumentó. Pero, más allá de que haya sido una provocación en oficina, no debería de haber pasado eso porque, bueno, recordemos que es un técnico con carácter, el Piojo Herrera, y bueno, no puede controlar sus impulsos, ¿no? Recordemos lo que pasó con el comentarista deportivo de la televisora de Azteca y, bueno... Sí, sí, sí. Pasó, ¿no? Con un tal Martinoli, dice. Sí, sí, sí. Y, bueno, también tenemos, pues, resultados, Carlos, de lo que respecta a la Champions League. Bueno, el Manchester United 2-0 al Benfica, que lo elimina prácticamente de esta competición. Un Benfica que, bueno, viene de más a menos en esta competición con el jugador mexicano ex-América Raúl Jiménez. Y, bueno, lastimosamente queda afuera, ¿no? ¿Tuvo actividad o no tuvo actividad? Me parece que no, que no tuvo actividad. Héctor Moreno en la Roma no tuvo actividad. No, tampoco Héctor Moreno. Sí, una jornada, pues, un poco de... Bueno, si no juegan los mexicanos, mejor que pierda el Benfica. Sí, sí, sí. Bueno, te digo los demás resultados. El Cesca de Moscú le gana 2-1 al Basel. El Bayern, Múnich, el poderoso Bayern, le gana 2-1 al Celtic. Y, bueno, el Paris Saint-Germain, que da una verdadera cátedra al Alderlecht de Bélgica, ¿no? Oye, yo estoy impresionado con ese equipazo que trae el PSG. Se metieron muy buena. El Tridente, bueno, que ahora es Neymar, Mbappé y Cavani. Favoritos para ganar la Champions, la verdad. No, favoritos para Champions, favoritos para la League One, o sea, para todo, ¿no? Tiene que arrasar con todo ese equipo porque la inversión que hicieron es muchísima, ¿no? Sí, mucho. Y, bueno, una sorpresa, Carlos, también, la Roma golea 3-0 al Chelsea. Un Chelsea que es actual campeón de la Liga Premier y no pudo. No pudo con una Roma que, bueno, el Charawi llegó con todo y Diego Perotti también, ¿no? Oye, ¿y mi Barcelona? Barcelona empató 0-0 con Olympia. Bueno, aunque fue de visitante, se vale un poquito. Sí, sí, sí. Sí, tampoco, como dicen por ahí, no puede hacerlo todo Messi, ¿no? Sí, claro. Es Messi y... Pero además tuvo varias oportunidades. Sí, tuvo varias. Tuvo varias, pero bueno, ahí el equipo es la Messi dependencia. ¿Messi dependencia? No, es... Está bueno cuando un equipo juega para un solo jugador, ¿no? Sí, sí. No es fútbol de asociación, de conjunto, o sea, que todos... ¿Y será que el Real Madrid también juega para Cristiano Ronaldo? También. Bueno, ahí tiene un poquito de más estrellas. Tiene a Karim Benzema, recordemos, tiene a Garrett Bale, tiene a Toni Kroos, por ahí a Luka Modric, que, bueno, han sido jugadores que, bueno, ahí el buen... El Alexander... Un madrileño, se volvió por acá. Madridista, ¿no? El dolor que le quedó del partido de anoche que perdieron en penales sus chivas con el Atlante, ahora su Real Madrid, ¿no? Vi sufrir a Alex hace... Bueno, ayer en la noche lo vi sufrir a Alex, pobre Alex. Es su... Es su único consuelo, ¿no? Que le queda apoyar al Madrid, ¿no? En la Champions, hasta que, bueno, vamos a ver si refrenda el título que, recordemos que es el vigente campeón de Champions. Y, bueno, otro partido que también se llevó a cabo es de la Juventus con el Sporting de Lisboa, que quedaron uno a uno, ¿no? Esos fueron los partidos de la jornada. Italia, Portugal fue, ¿no? Italia, Portugal. Oye, ¿y en las grandes ligas cómo estuvo? No, los partidos, el partido de ayer empatan. Mis Doyers. Empatan. Ya tengo, Maricarmen, ya tengo ganada. Bueno, ya tenemos porque quedamos. Tenemos porque yo me apunto también, ¿no? Sí, no, es que quedamos. Yo también. Quedamos que el que pierde paga el desayuno para todos. Sí, así es. Así que, ¿qué día, Carmelita? ¿Cuándo? Desayunamos todos, somos como 20, ¿no? No, no la sangre mucho, o sea, hay que apoyar a las chicas. Pero también quedamos que Adrián iba a pagar la mitad, ¿no? Él dijo. Él dio presión que pagaba la mitad. Yo ya pagué a la mitad. Yo ya pagué a la mitad. Él dijo, yo voy a apoyar. Tú pagué a la mitad. El refresco invité ayer. El refresco invité ayer. Dijiste que ibas a apoyar a Maricarmen. Allá la producción, allá en producción me dicen que sí invité el refresco ayer. No, 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 no. El refresco es punto de aparte. Aquí en vivo y en directo de todo color te prometiste cuando Maricarmen dejó que jugaba, que le entraban las apuestas, dijiste que tú le ibas a ayudar a pagar. Así que, ahora cumples. Bueno, ya vendrá el lunes mi compañera Maricarmen para aclarar todo esto, ¿no? Necesitamos platicar con Maricarmen. Vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero bueno, se me invita a mí nada más también. Es válido. Sí, sí, sí. Y bueno, continuando con, bueno, mencionamos, ¿no? Es un partido que igual a la serie 3 a 3 y se van al séptimo juego. A un séptimo encuentro. Y vamos a ver si, bueno, ahora los Dodgers. Unos Dodgers que llevan años de no ser campeones mundiales. Sí, sí. ¿No? Y unos Astros que sería la primera vez que se coronaron. Además, han sido muy buenos los partidos. Buenísimo. Sí. Cerrados. A los de otros tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que. Vamos a ver en qué termina. Astros o Dodgers. Cualquiera de los dos que quiera de campeón se lo merecen. Aunque yo quisiera que fueran mis Dodgers. Bueno, igual le puede pedir ahí mi compañera Maricarmen la revancha. No esté dando ideas. Oye, y en lo local. Oye, no esté dando ideas porque ya perdió la América y tuve que pagar. Perdió la selección. De España. Son 17 de España y tuve que pagar. Entonces. Ah, ese era de trámite, Carlos. Tuxtla FC también hoy juega contra la América. Un partido también muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, los conejos ahí de Tuxtla tienen que ganar este partido que es pendiente de la jornada 7. Recordemos que este partido se jugaba en septiembre, pero por lo de los temblores, bueno. Del sismo, sí, claro. Se cambia a esta fecha de noviembre. Sí, vale. Y qué día, ¿no, Carlos? Oye, es que me ponen entre el espalda y la pared. Porque, sí, Tuxtla. Yo soy americanista y el equipo. Uno de los socios es mi primo, entonces. Sí. Y la verdad es que necesitamos que gane para que siga acumulando puntos. Bueno, también, ¿no? Para que tengamos un equipo de la Liga de Ascenso aquí en Tuxtla Gutiérrez, no solo el Cafetaleros, que también va muy bien, ¿eh? Sí, va bien. Sí, bueno, haciendo comparación con Cafetaleros, Tuxtla es la otra cara de la moneda. Bueno, no le ha ido tan bien últimamente en los partidos, pero necesita de un triunfo urgente, Carlos, contra la América en este, pues, día de muertos. Vamos a ver si logra venir de la muerte ahí, Tuxtla, porque necesita revivir, necesita tres puntos. Y, bueno, recordemos que quedan cuatro jornadas de esta competición y está en el lugar número 11. Sí, está en el lugar número 11, bueno, con 17 unidades, recordemos que, bueno, califican los primeros siete y, pues, todavía tiene posibilidad. Cafetaleros es la buena noticia para nosotros los chaponecos. Cafetaleros, está en noveno lugar, empatado con el octavo, tiene amplias posibilidades de pasar dos jornadas, con que ganen tres puntos, Carlitos. Y que esté la Copa MX. Oigan, están del otro lado, ¿no? Por cierto que Alex me estaba diciendo ayer que quiere que echemos una puestita. ¿Otra? Otra, sí. Las chivas contra las águilas, pero femenil. Ah, femenil. Así es. Femenil. Pues, estaría bueno que se amarre de una vez la firma. Ya está casado, ya está casado. La firma de una vez. Se van a enfrentar en el partido de ida, bueno, me parece que es el cuatro, ya habíamos mencionado eso. Y vamos a ver un clásico. Lucero Cuevas, la campeona goleadora de la liga. Así es. Le va a meter tres a las chivitas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí los favoritos para pasar a la final, pues, es América y Tigres, que han sido equipos muy poderosos. Oye, están muy buenos equipos los tígres. Equipos muy poderosos. Ya lo vi. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que también el fútbol está creciendo para las chavas, ¿no? Y orgullosamente tres chepanecas están disputando las semifinales. Sí, así es. Dos de Tigres y una de América. Así es. Es cierto. Y bueno, Carlos, te menciono también la jornada del día de hoy. La Champions continúa. El Besiktas va contra el Mónaco. El Sevilla contra el Spartak de Moscú. El Liverpool de Inglaterra contra el Maribor. Napoli contra el Manchester City de Guardiola. Vamos a ver si el Napoli le logra quitar el invicto al equipo de Pep Guardiola. El Porto va contra el Leipzig de Alemania. Pero si no juegan los mexicanos. Que pierde. Sí, bueno, en donde puede jugar un mexicano es en el Apuel contra Borussia Dortmund. Gudiño. Vamos a ver si Gudiño vuelve a la titularidad. Aunque era de las chivas. Pero es mexicano. Sí, sí, sí. Que siga rompiendo récord Gudiño. Bueno, que por ahí también, Carlos, está el rumor de que Chivas, ahora con la salida de Rodolfo Cota, que va a regresar a Pachuca, necesitan un portero. No, que no lo voy a traer. Van a desgraciar el gol, muchachos. Sí, está bien en su momento. Por ahí mencionan, bueno, suenan nombres como Chuy Corona, Guillermo Ochoa y Raúl Gudiño. Yo digo que como parte del Cruz Azul le demos salida a Corona. Sí, bueno, es porque es mexicano, nada más por eso. Pero bueno, Memo Ochoa, todos sabemos. Un americanista. Todos sabemos que debajo de la piel tiene los colores de la América, ¿no? Bueno, Ramón Ramírez jugó para la América, ¿no? No, bueno, Memo Ochoa, recordemos que sus inicios fueron el Atlas, de ahí se va a la América y americanista. Pero Atlas y Chivas en aquel entonces, bueno, hasta ahorita no se iban llevando, que eran los ricos del Atlas contra los pobres de la Chivas. Sí, sí, sí. Ahora los equipos son ricos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, otro de los duelos importantes de esta jornada de Champions, el Tottenham Hotspur de Inglaterra contra el Real Madrid. Fue a la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. La vuelta. Sí, ya han jugado en cancha de... El partido pasado fue ida. Ahora va en la cancha del Tottenham, un Tottenham con su delantero Harry Kane, que bueno, es pretendido por el Real Madrid. Vamos a ver hasta dónde termina ahí la novela, ¿no? Bueno, recordemos que... De ahí salió Garry Bell, ¿no? Sí. Del Tottenham. Sí. Directo al Real Madrid. Es como el Santos, ¿no? Que fue su surtidor de la América. El Santos siempre ha sido el chalán de la América. Sí, sí. Vamos a ver en qué termina. Y bueno, pues, jornada en donde algunos pueden amarrar su boleto, Carlos, a los octavos de final de la Champions League. Recordemos que son, bueno, son varios grupos. En el Manchester United y el Basilea lideran el grupo A. El PSG y el Bayern Munich lideran el grupo B. En el grupo C, la Roma y el Chelsea están prácticamente del otro lado con ocho y siete unidades. El Atlético de Madrid, que bueno, no pudo hacer nada. Oye, sí, empató. No pudo hacer nada. Empató a uno. Pero ahí va. Ahí vamos, ahí va. Vamos a ver, pues, cómo le va en la última jornada que prácticamente está eliminado. Necesita un milagro prácticamente el Atlético de Madrid para que pueda pasar. En el grupo D, Barcelona, Juventus. En el grupo E, Liverpool contra, perdón, el Spartak de Moscú son los que lideran. Manchester City contra el Shakhtar Donetsk en el grupo F. En el grupo G, el Besiktas y el Leipzig son los que lideran. Y en el grupo H, el Real Madrid y el Tottenham, los dos manda más, ¿no? O sea, son todos. España y Graterra. Sí, pues, prácticamente han demostrado que tanto la liga inglesa como la liga española Las mejores del mundo. Son las potencias, ¿no? Son las potencias y vamos a ver quién se lleva ahora a la Champions. ¿Alemania? Sí. Bueno, ahora... Para mí sí. O Francia. Alemania, ¿no? Ahora con el, pues, el gran equipo que tiene el PSG, yo creo que puede dar un poquito de batalla en la liga de Francia. Pero el PSG es el único que manda en la liga francesa. Monaco, pues, es un poco menos. Monaco, recordemos también que... ¿El Olympiacos? No, 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 el Olympique. Olympique de León. Sí, sí, el Olympique de León. Sí, bueno, recordemos también que por ahí... De Marsella y de León. Ojalá cambie un poquito de ese estereotipo, ¿no? Ojalá el Barcelona, sí, ya, ¿no? El Barcelona. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Muchas gracias. Adrián. Y bueno, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram como Cuarto Poder MX. Chicos, ya nos vamos, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Toño. Gracias a usted que nos vea y nos escucha como todos los días. Gracias, lo esperamos el próximo viernes porque mañana descansamos, pero el viernes estaremos con ustedes a las 9 de la mañana. Buenos días. Muchas gracias. Buen día de muertos. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.